¿Alguna vez te has preguntado cómo preparan el atún enlatado, de dónde viene, cómo lo hacen y si es 100% atún lo que estamos consumiendo? Para eso Atún Dolores nos invitó a su planta en Mazatlán, Sinaloa para conocer todo el procedimiento de principio a fin. Todo comienza en estos barcos los cuales van a pescar en altamar y cuentan con cámaras de congelados para almacenarlo y al momento de llegar al puerto son divididos por su tamaño, unos para llevar a cabo una preparación cocida y otros crudos. Al entrar a la planta tenemos que seguir sus normas de seguridad e higiene para ver el proceso de cerca. Los atunes son descongelados y pasan por esta banda para extraer sus vísceras y ser porcionados por partes. La cabeza se dirige a otra planta para extraer el aceite de atún. En esta planta procesan 440 toneladas de atún por día. Los lomos pasan por estos hornos que los cocinan con vapor por un cierto periodo de tiempo y después los pasan a enfriar. Y ahora toca limpiarlos manualmente extrayendo los huesos, piel y todo lo que no sea atún. Todo ese desperdicio se va a otra planta para hacer harina de atún y los filetes son desmenuzados para porcionarlos ya sea en sobres o en latas, en el cual es otro proceso manual que llenan cada sobre con la porción exacta, sin agregarle soya ni nada. Estás consumiendo atún 100% real. Después pasan por una banda transportadora para sellarlos al vacío y verificar que esté completamente cerrado. Pasan por una última inspección visual y después esterilizar los sobres en estas cámaras para al terminar empacarlas en cajas y llevarlos a los supermercados. Es increíble ver todo lo que conlleva preparar el atún, desde ver cómo entra uno de 70 kilos y ver cómo sale en cajas listos para su consumo. Los empacan en palets y los trailers se los llevan a distintas ciudades de México. Así que cuando veas uno de estos sobres sabrás todo lo que hay detrás.